y abrazando tu poder por encontrar un amor que ilumina tu sueño te mueres no lo sé volando con un pasajero Lo sabes, por ti esto que siento es de por vir Pensé que ya tú estabas convencida Y ahora andas buscando otra salida Entre sábanas blancas he llevado a la cima de una luna perdida Y abrazando tu poder he encontrado la bola que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras Un desierto de hada con una simple aventura Estrella no te va, regálame un deseo y que la hable conmigo No hay nada como despertar con un beso Diurno y tierno como el viento que acaricia la ventana A solas vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida Uh, 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 uh Quiero mirar tus pies Entre sábanas blancas Hemos hecho locuras Un desierto de agua Una simple aventura Estrella no levanta Lea la luz de hacer un beso Quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Ay amor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate Y quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo